Agente fiscal Cristian Roy, otro hecho de homicidio que ocurrió en la zona. ¿Puedes hablar de nuevo, doctor? Así es. Acabamos de realizar el análisis del cuerpo con el médico forense y se constató de cinco impactos de bala, presumiblemente nueve milímetros. Y bueno, estamos iniciando la investigación. ¿En la cabeza, doctor? En la cabeza, el cuerpo. El retórax, el brazo. Así es. ¿Es un ajusticiamiento, entonces, doctor? No podemos todavía descartar ninguna hipótesis. Ahora estamos iniciando la investigación. Acá vamos a revisar el cadáver y vamos a iniciar la investigación como corresponde. ¿Cinco impactos, entonces, en distintas partes? Así mismo. ¿Y fue tirado en un barranco? Al costado, así del camino, ¿verdad? En la zona de tres kilómetros, especialmente de la ciudad de Villagatimí. ¿Él estaba yendo en una motocicleta que se le llevó también, doctor? Posiblemente, ¿verdad? Tenemos una llave, ¿verdad? Estamos analizando, ¿verdad? Es algo que recién tenemos la noticia, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a investigar. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.